Música Muéstrame a aquel cuya seguridad ha llevado a tanta destrucción Debes reunirlo con los de su especie ¿Dónde? Eso debes determinarlo tú Las canciones de hace eones nos hablan de batallas entre Mandalore el Grande y una orden de hechiceros llamados Jedi ¿Esperas que explore la galaxia en busca de su hogar y que lo entregue a una raza de hechiceros enemigos? Este es el camino Sabes que este no es lugar para un niño Él va a donde vaya yo Eso he oído Este es el camino Música 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 Música